¡Fuerza! Dices que te alejas, dices que te vas Dices que me dejas, quién sabe dónde irás Hablas de dinero, hablas de progresar Dejando a un lado nuestro amor real Hablas de dinero, hablas de progresar Dejando a un lado este amor real Si te vas mañana, que te vaya bien Si te vas mañana, por ti no lloraré Juras no engañarme, juras fidelidad Pero estando lejos, otro amor vendrá Juras no engañarme, juras fidelidad Pero estando lejos, tu amor cambiará Ojos que no ven, corazón que no siente amor Amor a Dios, amor a la distancia Felices dos, cuatro, amor Ojos que no ven, corazón que no siente amor Amor a Dios, que te vaya bien Si te vas mañana, que te vaya bien Si te vas mañana, por ti no lloraré Juras no engañarme, juras fidelidad Pero estando lejos, pero estando lejos Pero estando lejos, otro amor vendrá Juras no engañarme, juras fidelidad Pero estando lejos, tu amor cambiará Ojos que no ven, corazón que no siente amor Amor a Dios, amor a la distancia Felices dos, cuatro, amor Ojos que no ven, corazón que no siente amor Amor a Dios, que te vaya bien Amor a Dios, que te vaya bien Amor a Dios, que te vaya bien Amor a Dios, que te vaya bien